¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo probamos No pierdo nada por probar, ¿no? Se supone que tienes que hacer esto Y aquí metes esto, ¿no? ¡Ojo! Le reviento ¡Coño! ¡Uy va! ¡Qué hostia me ha dado! ¿Por qué mi persona es atacar hacia el otro lado? ¿El pobo o qué? ¡Ah! ¡No te caigas encima! Que no me mate, por Dios ¿Pero qué son esos saltos? Me muero ¿Y si me muero qué pasa? Vale Dime que no despaune... Me he muerto ¿Despaunea? ¿Si me alejo? Ayudadme, hijo de puta Vale ¡Toma ya! Arco de tormentas ¿Qué me ha dado? Ahí champiñón no quiero Me ha dado arco de tormentas de Dédalo 42 años de distancia Gran velocidad, retrosenso, no sé qué Poción curativa mayor y mana mayor ¿Esto vale la pena, gente? O sea Imagino que sí, pero... Son dos pociones gordetas, ¿eh? ¿Este arco es bueno? ¿Cómo lo puedo probar? Hay que probar con bichos Vale, también me gustaría ir Hacia arriba, al cielo Me gustaría ir hacia el cielo ¿Dónde está la poción de gravedad? Es esta, ¿no? Poción de gravedad Me lo he marcado, ¿eh? Coño, me he puesto nervioso, tío ¿Cómo se cambiaba esto? Ah, con lo W, vale ¿Estoy yendo bien? Sí Hostia, me estoy haciendo un lío, ¿eh? Con el cambio de esto Ah, que caen del cielo Me estoy haciendo un lío tremendo Vale, ya está ¿Hay algo nuevo aquí arriba? Ah, pero si aquí no hay nada, ¿no? Me venía aquí arriba el agua Y no hay nada Tengo que ir aquí, ¿no? No sé cuánto año hace Creo que va a ser mejor ir a tierra Por esto, me gustaría ir a la... A la dungeon ¿Podría hacer algo en la dungeon? Me tendría que haber tomado la poción de piel de obsidiana, gente Obsidiana creo que es Hostia, lo que quita esto, ¿no? Caen un montón de flechas ¿Y tengo cuántas flechas? ¿Cuál está usando? La luna de sangre se alza No me jodas, tío No me jodas Pero dispara muy raro, tío Dispara raro, pero muere un huevo, eh Muele un montón esta arma, tío Mucho bicho, eh Mucho bicho Socorro, eh La luna de sangre Justo que me quiero ir A explorar o algo, tío Es muy rara, tío El arma esta, tío Esto debe ser buena contra enemigos así Que son grandes, ¿no? Como El de Boramundo, es aquel Que tiene buena la luna de sangre en Harmode ¿Tiene algo de especial? Yo me voy a quedar aquí, supongo Pam, pim, pa, pim Que como es lo de ataque automático, eh Me parece a la leche A la bobos Estándarte devora almas Voy a ponerlo aquí No he podido Va, estándarte el devora almas ¿Me dejan algo en la luna? ¿Estos bichos? ¿Sontarán algo entre los guapos? Hostia, pero aquí voy a estar yo un año, eh Matando todo esto, tío Unos es muy feo, eh Uno de oro Uf, me he hecho pasta, eh Creo que si domino este arco Puede ser bastante óptimo, eh Ah, mira ¿Vestido de boda? Me ha dado dos vestidos, creo Bueno, pero aquí puedo estar yo un año, eh Me matan a todo el mundo aquí Velo de vestido de boda, equipable, objeto decorativo Vestido y velo, eh Gusano mecánico, invoca al destructor Vale, pero el destructor no lo voy a hacer ni de coña, ¿verdad? O sea, lo mantengo ahí y ya está Para cuando pueda, que no sé cuándo podré No sé en qué momento podré hacerme ese bicho, tío ¿El destructor quién es? Ah, creo que es el de Boramundos Pero la versión 2, ¿no? Aquí en la luna de sangre me hincho a pasta, ¿no? Estandarte goteador Voy a ponerlo aquí Es bastante Me da mucho asco los estandartes, te lo digo, eh Otra vez la novia Hija No tienes vida, ¿o qué? Me da el vestido otra vez 12 de titanio Y el pico son 15, ¿no? Voy a tener que ir a farmear titanio, eh ¿Cuánto dinero tengo ya? 29 de oro, tú Qué noche tan lenta Ya verás Pim, pom, popim Quita, bobo Pues está guapa la espada esta, eh No está nada mal esta arma 170, llego a quitar O sea Voy a quitarme lo del devorador del inventario Y como lo invoque aquí Me lo explica que flipas Voy a ponerlo por aquí ¿Esto qué es? Venda, equipable Se puede equipar en ranuras decorativas Material, inmunidad, oscuridad Inmunidad, oscuridad Es material Es material Es material Puedo combinarlo con algo Se me muere el guía, eh Mira cómo quité al guía Mira cómo quité al guía Vaya pro Inmunidad, oscuridad A ver qué es esto No sé Ah, igual es algún estado alterado, ¿no? En plan ceguera O algo así ¿Qué es eso? Un payaso No sé quién es ¿Qué coño? Ese es nuevo, eh Argolla, veloz Manda buen ítem Paren de darme cosas, coño Arrandarte, no sé qué Qué guapo el payaso Iba como en una ¿Iba en una calabaza? Bueno, una pelota, ¿no? Decimos Tío, aquí forrando Se me muere el guía Se me muere el guía Buah, pues te hinchas a pasta aquí Qué pasada, tío No sueltan almas de noche Ni nada Pim, pum, pum, pum ¿Ha muerto alguien? ¿No me quito? Nadie, ¿no? Se ha muerto No, le agarran Caora cabezas Este juego es muy sanguinario, eh ¿Otra vez el pobo este? Corre el mecánico Ha sido asesinada Bueno, yo no puedo hacer nada Hago lo que puedo, tío Ellas resucitan Ellas resucitan, ¿no? Esto que me mata El vudú este, tío Por eso, me habéis dicho también Lo de las alas Que ponga no sé quién En no sé qué bioma Creo que es al Es a este, tío El médico vudú Que lo ponga creo que En la selva No sé qué Ya lo haré, eh No No rayéis Todas esas cosas ya las haré Yo creo que unas alas Me vendrán muy bien, macho Cuando empiece un nuevo día Toma Cuando empiece un nuevo día, macho Estoy aquí Estoy aburrido, ya Quiero hacer cosas ¿Este quién es? Jim, el no sé qué ¿Este qué coño es? Jim Mulligan ¿Quién eres? ¡Ah! Este es el golfista Claro, como se me han muerto dos He dicho, bueno, es mi oportunidad Les robo la casa ¿No? Vestido de boda Zombi sangriento Opa, no hay de darme cosas, loco Otra vez tú, hijo ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Voy al revés Ya, ¿no? Ya se acabó Sí, ya se acabó ¿Dónde vas? Te reviento, crack Vale Me he hinchado a pasta, ¿eh? Qué pasada Y me han dado un montón de cosas Argolla Ah, vale Esto ya lo tengo Lentes negras Collar de diente de tiburón Se puede equipar a través de decorativas materiales Aumenta en sí con la penetración de la armadura El vestido otra vez Poso podrido Aún no da el daño al caer No, espérate Voy a ponerme esto Voy a guardar todas estas cosas Y el gusano mecánico también Es que si me muera el guía es una putada, en verdad, ¿eh? Porque no tengo cómo preguntarle nada de esto Tengo aquí el gusano mecánico para invocar el esqueletro mayor Y tengo el gusano mecánico también Pero me da un miedo, tío Guarrazo también, yo qué sé Resplandor de fuego Llama maldita Raíz no sé qué Eh, llamas malditas Fragmento de cristal Yo quería ir hacia arriba ¿Os acordáis? El golfista este No sé, tío Pues yo quería ir también a la dungeon A explorar A ver si hay algo interesante allí Tú, la corrupción ¿No está como muy cerca allá de mi casa? ¿No está allá como muy cerca? ¿Cómo puedes parar la corrupción? O sea, la corrupción avanza hasta que cubre el mundo entero ¿O cómo va la vaina? Tengo dos hildas, una arriba, vale Ah, pero aquí no hay nada, ¿no? ¿Qué es esto? Nada Bueno, ¿aquí no vienen bichos? Es que yo ya exploré todo esto Me quedará alguna isla por allí Pero aquí no viene nada útil, ¿no? Ahí va ¿Qué coño eres tú? Acabo de meterle tremenda paliza, ¿no? ¿Se va? ¿Qué cojones se va? ¡Qué tremenda paliza te he metido, ¿no? Creo que tenía como 4.000 de vida ¿Qué es eso? Alma de vuelo Me ha dado 7 Ah, creo que me habéis hablado de esto Creo que me habéis hablado de las almas de vuelo, creo, ¿eh? Hostia, el arco este es Jesucristo A ver si me quedo aquí Viene otro Vale Si me quedo aquí viene otro Almas de vuelo ¿Y qué se puede hacer con las almas de vuelo? No lo miro en la wiki Vamos a mirar en la wiki, a ver ¡Eh, eh, eh! Ah, vale Están tontas, ¿eh? Escucha, como sé que flechas estoy disparando Vale, viendo cuál se agota Estoy gastando flechas de madera, ¿eh? Ni siquiera infame ni nada Flecha de madera de mierda ¡Eh, aquí hay otro! ¿Cuánta vía tiene? Tiene 4.000 de HP, hermano Pero se lo explico que flipas, ¿eh? Con este arco Este arco es buenísimo Tú, no me habrás dado el mejor arco del juego, ¿no? Buah, ahí cae un montón de oro Voy a por él Eso es mío No me jodas, ¿sabes? Lo he atrapado en el aire, mira, mira Un pro... ¡Eh, no! ¿He atrapado el oro? No, ahí está No, me quedé sin volar ya 4.000 de vida tienen Pero ¿cómo se los explico con este arco? ¿Qué pasa de arco, coño? Pues con este arco Igual puedo hacerme al gusano, ¿no? 10 almas de vuelo Igual puedo hacerme alas con esto ¿Lo miro o qué? A ver Alma de vuelo Alma de vuelo Terraria Alma de vuelo A ver Alas de ángel ¿Cuántas me pide? ¿Alas de ángel me pide? 50 No Alas de ángel A ver Es que no sé No lo pone, coño Chicos, de verdad La wiki esta es una mierda 20 almas de vuelo Y uno o varios materiales ¿Pero qué materiales? Ah, bueno Luego le pregunto a alguien Ah, no, pero es que ya no puede venir No hay casa Ha venido el del golf Ah, ya veré, chavales Puedo entrar en la dungeon, eh No, no, no No puedo entrar en la dungeon No puedo Tengo 47 monedas de oro, hermano No quiero perderlas, eh Si las pierdo me corto el cuello, tío Es que si las pierdo me corto el cuello, tío Vale, otro giberno, eso anda Que me venga otro Que me venga otro Bueno, me imagino que vendrá simplemente si estoy por aquí volando, ¿no? Como estas tías Me gusta explorar todo, eh Me gusta revelarlo todo Me da toque si no lo hago Sé que no es la forma más óptima de aprovechar La poción, pero bueno A ver si hubiera un guiberno de esos, tío Es que tengo ya como 17, ¿no? Necesitar más de vuelo, tío Y te las da 100%, ¿sabes? No hay ninguna isla aquí, de verdad No va a haber ninguna isla aquí En el océano Nunca pasa Eh, he visto algo O no he visto nada Bueno, me pareció ver algo arriba Ah, sí, vale Unas asquerosas estas Estoy en el tope ya Estoy en el tope Ya no se puede ir más para allá, ¿no? Eso es el océano Qué mal rollo el océano, tío No hay ninguna isla por aquí, tío Por favor, un guiberno de esos, tío Estas no Estas son unas mierdas Estas bobas no Que me venga un guiberno A ti no te quiero No me va a dar tiempo De llegar a esa isla, ¿verdad? Buah, capaz que tenga que tomarme otra poti, tío Coño, qué susto Se ha suscrito alguien en Twitch Ahora mismo Full random, ¿sabes? Ojo, hemos llegado Vale, pues yo voy a quedarme aquí hasta que me venga otro guiberno, ¿eh? Escúchame, me encanta este arco Me encanta este arco Hemos triunfado muchísimo, yo creo, ¿eh? A ver si me viene el guiberno Vale Que no, tío, arpías, no Loco, que son una mierda Boba Toma La boca Ay, perdón Vale, pues voy a mirar Alma de vuelo Alas Ahí está el guiberno Nice Uf, la que te está cayendo La que te ha caído, crack Vale, otra más ¿Cuántas me das? Siete ¿Pero cuántas necesito, tío? Eh, 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 eh ¿Dónde estoy? ¿Cuántas más en falta? Vale, vamos a verlo Almas de vuelo, ¿vale? Son dejas en cantidad No sé cuánto El guiberno Esto me va a complicar a veces Debido a que la cabeza del guiberno No siempre se encuentra en pantalla Me lo esmurfeo Que flipas Lo que quiero ver Cómo se hacen Creación Material en alas de ángel Alas de abeja Brillantes De hada Mariposa Pero por favor Enseñame cómo hago las alas de ángel Es que no lo muestra La puta wiki Alas de ángel Alas Ya está Alas de ángel Dice Todas las alas se venden Por ocho de oro Esas todas las alas No sé qué Alas de ángel Buenas, ¿cómo hago las alas de ángel? Soy nuevo Nada, tío No tengo ni puta idea No lo pone la wiki de mierda Y como el guía no me viene Tengo que ir a mi base Y el guía no va a venir Porque el guía está muerto Y no hay habitaciones ¿Sabes? Tendré que crear algo Para que me venga el tonto Del guía Porque a este no le puedo echar ¿No? Vale, todo eso fuera Voy a mirar un banco de trabajo A ver Capaz que las puedo hacer Y todo, ¿sabes? Polvo vil Consumir el material Extiende la corrupción Porque iba a querer yo hacer eso Flecha de buzón Nada, no puedo ser Nada, cristal de manada Voy a mirar, gente Alas Espérate Angel Wings Terraria Por ejemplo A ver si la wiki en inglés lo dice No sé No lo pone tampoco Gente, no tengo ni puta idea Es que no hay ninguna No hay ninguna Crafted Vale, aquí está 10 plumas 25 almas de vuelo 20 almas de batalla Ah, 20 almas de batalla ¿Y esto cómo se consigue? Nada, F Necesito plumas Almas de vuelo 25 Que me falta una Y también almas de batalla Vale, pues no puedo hacerme Las alas Las alas de ángel F Voy a ir a la dungeon ¿Vale? Ahora mismo tengo dos preguntas Para vosotros Jugadores ¿Y este bicho? ¿Quién eres? Tragamundos Llama maldita Eh, no me acuerdo Que os iba a preguntar Ah, sí Lo de la corrupción Eso se expande Hasta que te pilla la casa Y ya está F ¿Y te tienes que crear Otro mundo o cómo? ¿Y ese proyectil? Míralo Hasta el infinito Porque ciertamente Me preocupa un poco, eh No os voy a engañar Me preocupa un poco Segundo Me hace falta Eh Sí o sí La armadura de titanio ¿Verdad? Y yo supongo que la de titanio No es la última Evidentemente No es el último material Me imagino que habrá otro Estoy viendo que hay lingotes sagrados Que te lo sueltan los bosses Los bosses mecánicos Pero XD Para matar un boss mecánico ¿No? Estoy muy lejos De poder matar un boss mecánico Aunque con el arco este Me noto poderoso, eh Y ni siquiera tiene modificador Podría mejorarlo Parapapam Papam Papapapam Papapapam Voy a guardar todo esto Quiero volar Quiero poder volar Gente Me lo merezco Sí, ya sé que las alas De no sé cuánto Que si lo construyo Lo pongo en cierto bioma Ya lo sé Me lo habéis repetido un montón Y lo he leído bastante Lo que pasa es que ya lo haré Ya lo haré ¿Vale? Calmado Vale, ¿cuánto voy a durar En esta dungeon? Porque si ya la de normal Era jodidísima Por esto, supuestamente Hay un libro Que se te ilumina El cursor Cuando pasas el ratón Por encima Tengo ni idea Tengo ni idea La verdad Ni idea Además, seguro que no me vale Porque es para magos Y yo mago ya no soy Tío, ¿no hay algo Que te de inmunidad A los pinchos? Vale, hay un montón Vale, la dungeon En hard mode Que tiene especial ¿Qué me ha dado? Ah, que hay una plancha ahí Tío Qué cerdo, ¿no? Espérate Esta es la de calabra Maldita Bueno, me lo voy a quedar Ay, perdón Este cofre A veces falta una llave De esta de Pero por lo demás No veo enemigos Puto zombie de hueso De mierda Que ni siquiera me ataca Esto lo tengo ya Un poco alto Se combina con esto Esto te vuelve inmune a retroceso Este es inmune a retroceso A los bloques de fuego Gente, aquí no No sé No veo nada Otra placa ahí No sé Estoy viendo el tiempo, ¿eh? Vale, ¿qué más podemos hacer? ¡Ha llegado el mago! Míralo El mago, tío La bola de cristal la voy a comprar Me dijiste que la comprara Varita helada Campana Material Arpa Tomo encantado Libro Caja de música Cotero Se puede colocar ¿Qué he hecho? Aumentar los poderes mágicos Clarividencia Ya está Eso es todo Igual debería ser Una casita para el guía, ¿no? Aquí Vale, vamos a hacer una cosa Para que venga el guía Mierda, he roto ahí Porque quiero preguntarle cosas Vale ¿Y ese fantasma? ¿What? Primera es que le veo, ¿eh? ¿Está a la misma altura? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Creo que sí, ¿no? Creo que está a la misma altura Sí Vale Vale, hagamos esto Pongamos ahí una antorcha Otra antorcha ¡Ay, me pica el pie! ¡Ay, perdón! Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí ¿Tengo pared? Buah, tengo muy poca, ¿eh? Tengo súper poca Ahí va, pero si no tengo Madre mía, como rompo la madera, tío La desintegro Es que la desintegro Vale, pues vamos a poner ahí Esto Ahí, ¿no? Así Ahí Pues me hace falta madera ¿Qué he hecho? Ah, me he anclado Eh... Fuera Madera ¿Dónde está el banco de trabajo? Aquí Esto es madera, no Ni todo es pared Porque hay como pared aquí ¿Lo veis? Como que le cuesta ponerla Es raro Supongo que la pared que está detrás de la madera Pues Oye, ¿se puede hacer algo con los búhos? En plan rollo Zelda Que te dan algún consejo o algo Vale, supongo que esto ya está, ¿no? Ahora nos hace falta puertas Epa Eh... Un par de puertas ¿Cuánto cuesta esto de madera? Seis Vale, un par de puertas Y lo que me hace falta Mesitas Esto aquí Esto aquí Y estos cofres ¡Hostia! ¿Cómo muevo estos cofres? Cofre de agua, tío Vamos a ponerlo aquí arriba Esto, 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 esto Pa, 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 pa Toda la mierda, ¿no? La llama, maldita La tengo separada en varios cofres, creo Y esto ¿Cuántas cosas hay aquí? Ah, tampoco hay muchas ¿Ves? Ahí tengo otro Otro de esos de De llama, maldita Creo que se va a ponerlo aquí, tío Fragmento de luz No sé qué es Las dos llamas en el mismo sitio No sé para qué es la llama Luego le preguntaré al guía Y... Madera Que tiene más potencia Ah, vale Es que esto no es Hacha Vale Unas pellozitas aquí todas jugosas Pum, pum, pum Y pum, ¿sabes? ¿Y esto qué es? Un limón Material consumible Pequeñas mejoras de todas las características Voy a guardarlo, ¿eh? Para apuntar al guía Vale, entonces Mesa ¿Qué te dio esto, de verdad? Las putas casas, tío Ok Mierda Mesa Silla No me deja No me deja Quita, bobo Ah, no me deja porque estoy lejos Vale, pues ya está, ¿no? Eso es habitable Y está todo perfecto Ahí puede venir más gente Digo yo, espero Está toda la pared Está todo bien A ver si viene el guía Eh ¿Qué hacemos, tío? Es que no se me ocurre ¿Qué hacer? Aparte de ir a picar titanio Bajar por aquí Y ponerme a picar cosas O en la bendición Es que en la bendición Me curten el puto lomo, ¿eh? Es increíble Los enemigos de la bendición Son demasiado fuertes Debería picar titanio Aquí al infierno, ¿no? Voy a intentarlo, ¿eh? He guardado todo mi dinero Así que estoy bien Si me matan Me la sudo bastante Porque necesito Buah, me hace falta Como ciento y pico De titanio Buah, lo difícil Que es conseguirlo Qué pereza, ¿no? La armadura entera De titanio Y luego creo que es La sagrada Que es la que empiezan A soltar los Los bosses, ¿no? Pero para conseguir eso No veo Ya me han quitado A mitad de la vida En este bioma Aparece un NPC Que me habéis dicho Que es un hongo, ¿no? Que no sé Qué tendrá de especial Pero bueno Almas de luz Bien, bien, bien Almas de luz Dadme almas de luz ¿Qué hace, bobo? Con almas de luz Me puedo craftear otra llave De esa, ¿eh? ¿Qué hace, bobo? Veo por ti, ¿eh? No te salvas No te salvas No, por aquí no era Caos elemental Alma de luz Bien, bien, bien Bien, bien, bien Dadme almas de luz Loco Me crafteo otro Mimic de esos El arco este Es Jesucristo, ¿eh? O sea, el arco este Me va a... ¡Ey! ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es un cristal, ¿no? ¿Eso no será para invocar A la reina Slime? ¿No será el bulbo ese De la reina Slime? Coño, ¿cómo cojones Pongo el minimapa, joder? Ah, aquí Fragmento de cristal Ah, pues no Me he emocionado Alma de luz Ah, sí, mira Cristal gelatinoso Let's go Pues con eso se invoca Mira, invoca la reina Slime Hostia, pues la reina Slime Ah, tengo que hacer la reina de batalla, ¿no? Contra ella sí que tengo que hacerla Hostia, pues luego voy a base Y miro a ver cómo se hace Vale, pues me viene ¡Ey! Cofre falso Un cofre falso Y sagrado, además Acabo de triunfar Espera, que me como un limón Me como un limón Piel de hierro Vale Como me curte, ¿eh? Buah, me pone fino, tío Aquí no funciona este arco Hostia Y ese, y ese Y ese teleport Coño Me pone finísimo este tío, ¿eh? No todavía tiene Mierda Cúrate, coño Bobo Mierda Y se va, ¿no? Ah, qué puta Tío, de verdad Tenía la poción de De defensa y todo ¿Se habrá ido? ¿O estará ahí todavía? Quiero ir Nah, seguro que se ha ido, ¿no? Es que es muy fuerte, tío Y tengo muy poca regeneración De vida, quiero decir Arriba en la superficie Le pude quitear mejor Pero aquí abajo, tío Empieza a volar y tal Oh, qué pena Encima era uno sagrado Era el bueno, ¿no? Era el cofre bueno, macho Que te suelta cosas súper tochas Buah, pues como si Gai triunfo, ¿eh? Como no se haya ido Aunque tenía pinta de haberse ido, ¿no? En plan boss Como te matas, se pira, ¿no? Tío, me siento muy triste, tío ¿Por qué soy tan malo jugando a esto, tío? Tengo otra poción de piel de hierro ahí Ah, el tío apareció aquí en la corrupción En la bendición Hostia, como está avanzando ¿Esto es bendición? Está avanzando muy rápido, ¿no? No va a estar aquí el cofre Nada, se ha pirado, seguro, tío Se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado Sí, el tío se pira, ¿no? Te matas y se pira Es como un boss o algo así Ah, qué pena, tío Esto es... Cobalto Alma de luz Es que mira dónde está la bendición ya, ¿eh? Está aquí a la derecha Y la corrupción está para la izquierda A dos pasos Avanza súper rápido eso Alma de luz Nice Cobalto me la suda, tío Piel de obsidiana Inmunidad Ah, recupera vida No tengo nada para ver Nada Creía que tendría algo para ver los recursos O algo, pero no Es que XD para encontrar titanio, tío Estuve farmeando ayer un poquito fuera de cámara, pero... Es que además no sé muy bien dónde empieza a generarse ¿Sabes? Eso es cobalto Mithril Mithril Endemoniado Cobalto Mithril Que tampoco sé muy bien dónde empieza a generarse Entonces no sé buscarlo, tío Por eso, el infierno es una decepción Aquí no viene ningún boss nuevo ni nada Enemigos nuevos ni nada Me vienen los mismos todo el rato Nada, para poder buscar esto ¿Una hada? ¿Una hada rosa? ¿Dónde me llevas, bonita? Oye, ¿me puedes llevar a un lugar más incómodo de seguir? Cabrona ¿Dónde me estás llevando? Hace tiempo que no veía una de estas, ¿eh? Hacía mucho que no veía una de estas Ahora me lleva el cofre ese, ¿sabes? Que ya está abierto Mírala No te creo ¡Eres imbécil! Susana me cae, madre Te recago a hostias Vale, vámonos de aquí A ver, bloque no sé qué Esto fuera Antorcha sagrada está muy bonita Esto fuera Me da miedo invocar a la reina slime Porque en la segunda fase vuela Tengo que hacer una reina de batalla A ver, ¿dónde está el guía? Ahí Vale, creación ¿Qué puedo hacer con alma de vuelo? Alas tétricas Alma de vuelo y rama tétrica No sé qué es eso Alas espectrales Barra espectral No sé lo que es Alas de escarabajo Caparación de escarabajo Patinete volador ¡Qué guapo! Me encontré piñonita Ni puta idea Polvo de hada negra Ni idea Ala Ni idea Ala bolsa de gorro Ni idea Pluma de hielo Pluma de fuego Pluma de hueso Pluma de arpías Ni puta idea, tío Polvos de hada De estos he conseguido, creo, ¿eh? Alma de noche Alma de vuelo Pluma Alma de noche tengo, ¿eh? Alma de noche Ah, estas las puedo hacer Las alas demoníacas Ah, y las de ángel también Mira, alma de vuelo y alma de luz ¿Por qué decían alma de combate? ¿Qué es eso? Ah, pues sí que puedo hacérmelo Puedo farmear plumas Y almas de luz y almas de vuelo Y me hago las alitas estas de ángel, ¿no? Eso estaría bastante OP Ah, hay un perro ahí ¿Por qué cuña hay un perro ahí? ¿Dónde ha venido el perro, tío? Mascota What the fuck? Me han dado un logro Feeling pretty Me siento insignificante Pues ok Vale, ¿tú qué vendes? Polvo de purificación Ah, el polvo de purificación Lo he visto Que hay un NPC abajo Me lo encontré, de hecho Le tiras eso Voy a comprar un poco más Por si me equivoco Y se vuelve NPC ¿Tú qué tienes? Si adorada es real Invoca una montura de caballo blanco What the fuck Lanza de justas Wow Retroceso descomunal Si lo tengo Invoca un flamenco Como tú Ah, sí, ya lo tengo Antigo de cuero Varita luminosa de hada Planea cuando se lanza Funciona si se moja Flor ¿Qué cosas, no? Te venden ahora A ver tú Ah, este me vende lo de esa mierda ¿Tú qué vendes? ¿Tú vendes algo nuevo? Nada, pinturas y mierda, ¿no? Tintes y tal Platas extrañas Flecha de fuego infernal Flecha ardiente Hombre, es cara de cojones, ¿no? Ah, pero es worth it, tío ¿Tú qué tienes? Batería Ruedas y no sé qué La huchita Casco de minero El yunque Pimpán Tú nada Estoy revisando La que me vende la gente, ¿sabes? Roland Tú solo vendes basura Misión Este es el pescador Que tendría que ponerme a pescar, tío Escopeta Balahueca Mini tiburón Pistola Bla, bla Estación de imbusión Servatana Mesa cautivadora Clic derecho para tener más súbditos ¿Qué es eso? Vale, pues ya está, ¿no, gente? Es que me da un poco de miedo Craftear al... ¿Cómo se llama? A la reina slime Porque es que me va a reventar La putísima cara Entonces me da miedo perderlo Lo suyo va a ser Va a ser hacer la arena de batalla Ver cómo coño se hace ¿Dónde busco titanio? Gente Joder, es que está muy complicado esto, tío Está muy complicado No sé qué coño hacer, tío Farmeé un poco abajo En la corrupción En la bendición O lo intento Me van a partir la puta cara, ¿no? Voy por aquí abajo Bueno, puedo ver cómo se hace Lo de la batalla De la reina slime Y lo intentamos A ver A ver, reina... Párate Reina slime, ¿vale? Reina slime Terraria Solo quiero ver cómo es la arena de batalla Hostia, qué grande, tío Que se está fumada, loco Uno, dos, tres, cuatro Como cinco niveles Bueno, el que quiere algo A lo que le cuesta, ¿no? Vale, pues hay que hacer Plataformas de madera, ¿no? Además, esa plataforma de batalla Seguro que me sirve para más bosses Así que tampoco es algo perdido Necesito más madera, ¿verdad? Estos árboles chiquititos No saltan nada de madera Vale, vamos a replantar ¿Por qué no crees en esos que hayas replantado? Están muy cerca unos de otros Puede ser Ay, mira, está creciendo Antes lo digo No sé si tengo suficiente Vale No sé si tengo suficiente madera Yo creo que sí Voy a hacerla aquí No, esto no era Plataforma No sé si me quedaré corto Vale, entonces Hay que hacer Algo así, ¿no? ¿Cómo la pongo, tío? Ah, joder, estoy retrasado No, espérate aquí, ¿no? Vale Hay que ponerla así Primero hacia arriba Joder, macho Súper torpe ¿Es así? A ver Sí, ¿no? Vale Y ahora súper Para la derecha Un montón Y así varios niveles, ¿no? No puedo ponerla ahí Bueno, pero ahí no me caigo No pasa nada Una pecha Para adelante, ¿no? En plan así, ¿no? Vale Y ahora supongo que Otro poco para arriba Y otro tanto para arriba Y otro tanto para acá Y así varios niveles, ¿verdad? Igual está mal hecha, tío Pues yo qué sé Qué fuertes son estos Coño, los hombres lobos, ¿no? Y aquí tendré que poner hogueras Tendré que poner lamparitas esas De regeneración de vida Gente, es mi primera En la batalla, ¿eh? O sea, perdonadme si Si soy muy manco O si está mal hecha O si es muy fea La primera Va a ser la primera Está bonita, coño Es lo que hay Ojito Es que esto tiene que ser Tard o temprano Para algunos bosses Igual se queda corta Se me queda corta, gente Es unos hijos de puta Como trepan, ¿eh? Este nivel está más alto Que el de abajo Me da toque Da igual Bueno, la driada está rota, tío Mírala ¿Cuántos niveles tengo que hacer? Yo creo que así está bien, ¿no? Yo creo que hago este Quizá el siguiente y ya, ¿no? Nada, yo creo que así está bien Ahora voy a poner hogueras Y tengo dos cristales Tengo dos lámparas De esas que aumentan También la regeneración Me pueden venir bien Oh, pero espérate Que la reina slime Creo que solo se puede invocar En la bendición, ¿no? No me digas que No me digas que esto No me vale para nada No me digas que esta arena No me vale Bueno, esta arena me valdrá Para otro boss Pero no para la reina slime Creo que para la reina slime Hay que ponerlo en la bendición No me digas que soy así de imbécil No me digas, pelotudo Que soy así de retrasado Mira, linterna de corazón Hostia, ha quitado un girasol, tío ¿El girasol que hacía? Feliz Aumenta la velocidad de movimiento Y se le usa la regeneración de monstruos Vale, pues mira Voy a coger un girasol de estos Este, por ejemplo Hay que iluminar esta vaina, tío Vamos a poner el girasol aquí, ¿sabes? Mira, pum Aquí ¿Es bobo o qué? ¿Quieres plantarlo, mongolo? Ahí ¿Llega hasta aquí? El bufo Por ejemplo Vale, pues esta vaina Hay que repetir en la corrupción, ¿no? Sí, esto hay que hacer Hay que hacer en la corrupción Hay que hacer la arena de la batalla En la corrupción, gente Me he confundido Estoy mirando la del tío del vídeo, ¿eh? Ha puesto cristales de vida Y hogueras ¿Pero cuántas? Ha puesto una en cada extremo Y en el centro Vale, pues no está mal Pues nada A picar madera otra vez Porque soy retrasadísimo ¿Cómo hago las hogueras? Bueno, serán con madera, ¿no? A picar madera, tío Quita, coño Vale ¿Qué haces? ¿Eres bobo? Toma Mira la corrupción ¿Dónde está ya? ¿Cómo puedo parar la corrupción? Es que no entiendo Lo del avance Te lo juro, ¿eh? ¿Cómo va esta vaina? Madera de ébano Madera de ébano Sigue siendo madera, ¿no? Eh, vitaminas Me dan unas vitaminas ¡Estos guapas! Consume madera Coloca madera viviente No sé qué es eso, ¿eh? Me planto unas bellotitas por aquí Pero aquí hay un montón de bellotas ya plantadas ¿Por qué no crecen? Igual están muy cerca Unas de otras, ¿no? Míralo, tío Los corruptores están en mi casa ya Es que están en mi puta casa ya Equipable, material Inmunidad a debilidad Ah, vale La antorcha sagrada No sé qué Un par de oqueras también, ¿eh? Eso vamos a poner Ok Y ahora, eh La otra forma de madera De estas y de estas también ¿Será suficiente? Yo creo que no, ¿no? Voy a ir a la corrupción igualmente ¡Qué pena, coño! Mira la arena aquí Con lo bonita que me ha quedado Me ha quedado bonita Me ha quedado horrorosa Pero bueno Madera ¿Puede ser que haya un límite de árboles? ¿Puede ser que haya un límite de árboles? ¿Y por eso no crecen más? Madera perlada Plataforma de madera perlada Tío, perlada Lo que sea Me da igual Polvo de ala Uh, eso me lo pedía una de las alas Entonces, ¿dónde hago eso? ¿Lo hago aquí? Sí, ¿no? Joder, macho Tiene un montón de vida Vale, creo que ya amaneció Mira, yo estos árboles Los voy a quitar Me estorban Que flipas Puede que me confundan Y todo Fruta estrella ¿Cuánto polvo de hada Me pedirá? No me acuerdo ya No lo miro con el guía Polvo de hada Let's go Vale ¿Qué es esto? Ah, vale Qué liada, tío Bueno Buena unicornio Ay, qué perecita Nada Ahora sí que no No me va a faltar de nada Igual debería ser una abajo Una línea abajo Para no caer al agua Vale Vale, sí Ahora sí me está quedando bien Igual es muy corta Me lo diréis Es muy corta Bueno, y vuestra tula también Y nadie dice nada Joder Hola Ah, necesitaba 100 Eran 100 polvos de hada ¿No? Lo que pedía la Las otras salas Ay, qué pesados que sois Tío Reloj rápido Equipable material Inmunidad a la lentitud Me están dando un montón de cosas De inmunidad Gracias, ¿sabes? Voy a hacer cinco niveles Creo que cinco niveles Está bien, ¿no? Cinco niveles Yo creo que va a estar bien Vale Igual debería ser una abajo Para tapar el río Por si tengo que bajar ¿Sabes? No caerme al agua Eh, hey Amiguita Ahora Madera de mom... No, máscara de momia Objeto decorativo A ver Jeje Hostia, que tengo que cambiar El color de la plataforma ¿No? Qué tóxito Lo que voy a hacer Es poner ya Esto aquí Voy a poner uno aquí Y otro aquí ¿Sabes? Y luego el estandarte Con la linterna Voy a ponerla aquí Ah, no puedo ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, igual tengo que ponerla Sobre madera Vale, espérate Igual hay que ponerla Sobre madera Mierda, pues no me queda madera Me cago en mi Santa vida No me queda madera, ¿no? No, no puedo colgar La lámpara de ahí ¿De verdad? Me extraña tanto, tío A ver Me extraña tanto A ver Ahora sí Qué raro, ¿no? Qué raro, tío Qué farmeable es el polvo de hadas Vale, pues aquí igual, ¿no? Entonces Uno, dos Y tres Te voy a poner madera Pim, pam, pam Pam Y pam Marcadita, ¿no? Vale, vamos a terminar La plataforma Haré un nivel más Y ya está Y creo que la voy a combatir con el arco Bueno, lo voy a intentar Buah, el cambio de madera me da un toc Que alucinas Debería traerme el girasol Para reducir la creación de monstruos Mira, me llega el bufo de la antorcha y de la hoguera Qué guay, tío Me llegan ambos bufos Estoy nervioso, ¿eh? Estoy súper nervioso Porque yo no sé si podré Igual la cago, macho Vale, tengo piel de obsidia Ay, no Esto no es Gravedad tampoco ¿Cuál era, loco? Este Piel de hierro No tengo nada más Y un limón, ¿no? Ah, no El limón me lo comí Creo Sí, no me queda más limón Vale, vamos a limpiar esto aquí abajo Ah, no Tiene que ser una plataforma abajo Cubriendo el agua Por si acaso, ¿sabes? A ver si que me caiga o algo Coño, con los desniveles, tío Vale Un poco pocho esto Pero bueno, la gente es lo que hay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que no puedo picarlo? Madera perla Ah Uy, qué pereza, por Dios Ya basta, ¿no? Dejadme trabajar, por Dios Vale, listo Vamos a intentarlo Total, por intentarlo no pasa nada Más he perdido en la guerra, coño Pues no ni, coño Le damos, ¿no, weiss? El de hierro Ya está, ¿no? ¿Dónde está? Ahí viene ¿Por qué voy tan lento, loco? Buah, que mal quiteo, ¿no? Qué mal quiteo, ¿no, chavales? Me lo podéis decir, ¿eh? No pasa nada Pero ¿por qué invoca tantos slimes? Que va, que va, que va, que va Es que me están matando los chiquitillos, tío Bueno, le he quitado la mitad de la vida Estoy contento Estoy contento, le he quitado la mitad de la vida Pero no, no sé cómo hacerlo O sea, no sé cómo hacerlo Porque me están matando los slimes chiquillos Igual tiene que haber intentado con la espada No tengo ni idea Bueno, por intentarlo no pasa nada Joder, es mi primer try La primera vez que lucho una arena de batalla Voy muy lento O sea, no sé Me cuesta mucho esquivar No tengo ni puta idea de jugar Estoy malísimo, joder Bueno, a ver Es lo que hay, chicos Vamos a guardar esto Voy a guardar esto Esto Fruta estrella Mejora a medias todas las características Mejora a medias todas las características Cinco minutos de duración Mira, podría haberme chutado eso Bueno, Nicolás Ah, te voy a preguntarle al pavo ¿Qué hago con todo esto, tío? Esto 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 me la suda Esto me la suda también Gel Mira esto también Cuerna unicornio Fragmento de luz Llama maldita Vale, quiero preguntarle ¿Qué se hace con todo esto? Le quité la mitad la vida, eh Estoy contento Puñetazo prismático Mejora a medias todas las características Se siente el arco iris Fruta de dragón Botella Ni puta idea ¿Cómo se hace eso? Cuenco Cualquier fruta Sumo de fruta Esto dura 25 minutos Manzanas Manzanas Vale Llama maldita ¿Qué es? Antorcha Frasco de las llamas malditas Flechas Llama malditas Vale Fragmento de luz Fractura celestial Dos fragmentos de luz 16 almas de luz Y un proyectil mágico El proyectil mágico lo vendía a uno de ellos, creo Fractura celestial Flagelo teoísta Oísta 123 de daño Puedes llegar a confundir Busca en tu interior What the fuck Fragmento de oscuridad Fragmento de luz Alma de noche Alma de luz What Vale Cuerno unicornio Super poción de maná Flecha sagrada Varita multicolor Lanza un arco iris dirigible Madre mía Qué cantidad de cosas, tío Reloj El plan Equipado en materia Inmunidad, lentitud y confusión What the fuck Vitaminas Esto será lo mismo, ¿no? Debilidad, armadura rota Inmunidad Inmunidad Vale Supongo que más adelante habrá voces Que te apliquen estas cosas, ¿no? No pensé que la reina slime Fuese tan complicada, ¿eh? Es que me lo ha explicado Que flipas Bueno, chicos Yo lo dejo por aquí Que dadme consejos Es que no entiendo, tío Cómo poder hacer las cosas bien Nos vemos, chicos Chao Chau Chau No, let's beat No, no, no No, no